Novena a Nuestra Señora de Lourdes Heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen Sexto día Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberos ofendido, y propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracia, para enmendarme, y para perseverar en vuestro santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Oración Oh Virgen de Lourdes, y Virgen de las Vírgenes, Azucena candidísima, tórtola inmaculada, paloma sin hiel, vos que fuisteis concebida sin pecado, vos, que tanto amáis la castidad, y tanto queréis a vuestros hijos, tened compasión de mí, y libradme de esta ponzoñosa concupiscencia, que me sumerge en un mar de pecados. Alcanzadme de vuestro Hijo, la gracia de la castidad, para vivir en la tierra como los ángeles del cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pedir la gracia que se desea obtener con esta novena. Oración final para todos los días. Bajo vuestro amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreciáis nuestras súplicas en las necesidades, sino líbradnos de todos los peligros. Oh siempre Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, oh Virgen de Lourdes, todos, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo. Oh Dios eterno y compasivo, concédenos la gracia de vivir santa y cristianamente, venerando a la Virgen Santísima de Lourdes, para que seamos dignos de su intercesión en la vida, y en la hora de la muerte por Cristo nuestro Señor. Amén.